¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Rey Lobo, los saludos con los que estamos en Fizz Forgetting Shadow Tour Vamos a continuar donde lo dejamos Y si hice lo que creo que voy a hacer Que es que voy a recortar el capítulo anterior Porque sin querer Duré mucho más Y hice una segunda pelea y duré mucho Pero cuando hice la segunda pelea Fallé, perdí Por poquito le ganaba Pero no lo logré Pero no lo logré Entonces en este voy a Volver a pelear y voy a intentar ganarle Ya me sé bien Ya me sé más o menos el patrón Este es el tercer intento El segundo intento Perdí Pero es que cuando me di cuenta Ya había Ya había pasado los 30 minutos Y eran casi 40 Entonces lo que creo que voy a hacer Es que ese video lo recortaré Quitaré la segunda pelea Y solo dejaré esta Quiero que me explica como el culo Pero Ustedes disfruten ¿Qué? Esto es nuevo Chamo Odio el hitbox de este juego Está muy mal hecho Lo malo es que no te cura No te cura el juego Si salta es Puño Más o menos Yo me sé el patrón Mierda 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 No sabía que se iba a recalentar Si el recal... Si... Cuando se recalienta Si le logras pegar Eh... Eso fue aquí No Si cuando se recalienta Le logras hacer un combo completo Eh... Se... Se... Estunea doble ¿Qué cabrón? Te tapa la pantalla Cuando vuelve Ahí está Ahí me tenía que quitar Se me había venido a separar ¡Uy ho! ¡Fuck! ¿Qué va a hacer, qué va a hacer? Ah, le quitaría el escudo Ahora solo le queda la vida Ah, este tiro todavía no lo sé evitar Ah, quería pasarle por debajo Ah, ahora concentración total Ese, ese, cuando hace el giro Si es mucho más difícil Ah, es que la ventanita esa es muy pequeña Ah, veamos Ah, cuando le saltea uno de los misiles Va a saltar Se recalenta, se recalenta No Me calienta, te hijo de... Ahí está Ahí está Ah, se me olvidó otra vez De que tengo que quitarme Recalientate, vamos Recalientate No, no, no No, lo tengo, lo tengo, lo tengo No, 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 no No, 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 no ¡Ah! 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 Pero chamo, en serio, la kickbox de este juego no me gusta nada. ¡Ah! 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 ¡Salta! ¡Puño! No, no me dio tiempo Casi le doy el último golpe para aquí Puño 1, 2 y 3 Creo que me dio No, no me dio Ay, pero eso sí me dio Atrás, atrás Ahí está 1, 2 y 3 Chupito Ahí está No, 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 no Casi le doy el último Le quité el escudo ya Bueno, bueno Ya caléntate, recaléntate Tiene más o menos un patrón Dos, tres Te recalentas Fuck Ah, fuck Te recalentas, te recalentas Sí Último chupito Va a saltar Ah, fuck Fallé los tres golpes, pero bueno Vamos No hay que temer, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo Somos Ray O Rayton Es que creo que es más fácil de esquivar estando en esta parte Vamos, sobrecaléntate, sobrecaléntate No hay miedo 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 Eso No hay miedo No hay miedo No hay miedo el desgraciado y esta cara tiene poderes. La gata tiene poderes. De la gata no se sabe nada en todas las malas calles. De la gata no se sabe nada durante todo el juego y de repente tiene poderes. Du era un loco dispuesto a sacrificar su vida por la chispa. ¿Cómo iba a proteger a los peludianos? ¿Qué hubiese pasado si hubiese ido? No te pongas a decir Rey, no es tu culpa. Sus secuaces no saben la verdad. Por el bien de todos los peludianos, la banda de la rata debe mantenerse unida. Ahora no es el momento de preocuparse por eso, dice la gata. ¿Qué pasa ahora? La legión ha comenzado a moverse, la chispa ha explotado. La chispa no era un objeto único. Ese traído de Cicerón ya está buscando la otra. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo has aparecido en la habitación secreta del duque? ¿Crees que una rata gángster de poca monta podría haberse enterrado de lo que ocurría en las minas de la cordillera occidental? Sí, te lo explico. ¿Tienes que te daré lo que es? No, no, no. Fuiste tú quien se lo dijo. ¿Qué es lo que está estramando? Mantener en secreto la chispa ha sido la misión del clan de los gatos durante mil años. Estaba planeando usar a Dú para obtener la chispa y luego enterrar bajo tierra. ¿Por qué no solo me la pediste? Yo hablando, Raymond, el que está hablando. Me lo he despedido y yo te lo he deseado. ¿Tan importante es la chispa? Sin la chispa, Dú no habría sido más que un traficante de rumores de pacotilla. Como guardián de la chispa, el clan de los gatos ha visto a innumerables lunáticos dar su vida por ella. La presencia de la chispa siempre trae desgracia. Es cómico como... Estoy hablando de otra cosa. Es cómico como que no son... O sea... Raiton es como mucho más grande que el que le agata. Como están como desproporcionados. No sé, lo siento yo o será por el puño enorme. No sé. Ayúdame a enterrar el secreto, por favor. ¡Sí! ¿Por qué confías en mí? ¿Por qué supones yo... ¿Por qué supones que yo no voy a detrás de la chispa? Los tontos, idiotas y sopénicos son difíciles de encontrar hoy en día. ¿Has dicho que hay otra chispa? Hay otra en el lago subterráneo. Tenemos que llegar antes de que lo haga Cicerón. Tengo que irme inmediatamente. Oye, conejito. Ponte en contacto con nosotros cuando te hayas decidido. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Conejito, ponte en contacto con nosotros cuando te hayas decidido. Me siguen debiendo una, ya sabes. ¿Tú, ponte en contacto con nosotros cuando te hayas decidido? ¿Por qué no te hayas decidido? ¿Por qué no te hayas decidido? ¡El nuevo héroe ya se ha ido! ¿No te hayas decidido? ¿A qué te hayas decidido, conejito estúpido? La señorita Q se ha ido. ¿Vas a ver a que se enfrentes y se van solos? Voy a encontrar. Iré a esta señora. Para ir al lado de su terreno, primero debes ir a la base submarina y encontrar las máscaras de oxígeno. No preguntes cómo lo sé. Me la liaron una vez. Ve tras ella, conejo. Recuerdo usar la radio y no sé, no escuché más. Espera, ¿qué planes de hacer? Eh, mis orejas no son tan sensibles como las tuyas. Me has dado un susto de muerte. Entonces, ¿ahora formamos un equipo? Si no me alejo de ti, no podrás hacer ninguno de tus trucos. No tengo tiempo de jugar al escondite contigo. Ahora, en serio, para llegar al lago subterreno, primero tienes que ir a la base submarina y encontrar las máscaras de oxígeno. Tú y Urso ya estabais al tanto de esto. Ups, nos has pillado. En ese caso, te diré qué hacer una vez llegues al lago subterreno. Recuerda usar la radio del oso. Estas asociaciones son solo temporales y no quiero estar endudado contigo. Eso me rompe el corazón. Esperaba que terminases la misión en mi lugar si no regresaba. ¿Quieres saldar la deuda ahora? Nos vemos en el lago subterráneo, conejito. ¡Qué bien! Ve a la base submarina. ¡Joder! No está lejos ni nada. A ver, hay un lugar por aquí que me pueda transportar. Sí. Todo recto. Todo recto y me tengo que ir. Creo que esa es la estación. Sí, es la estación. Tengo que ir a la estación. Hacía mucho más cómodo. ¡Pum! 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 Sincronizamos los mapas. Estoy en la base submarina. ¿Dónde están las máscaras que mencionaste? La máscara de oxígenos. El último grito de la recicladora submarina de oxígenos. He marcado su ubicación exacta en el mapa. Los perros hierro necesitan respirar. ¿Cómo es que hay dispositivos así en la base submarina? Jaja, porque es el gran inventor peludiano Urso. Con ella podrás acceder a las alcantarillas, al lago subterráneo, incluso al mar exterior. No es de extrañar que los perros hierro se las llevaran todas. Menos mal que fui lo suficientemente inteligente para incluir el dispositivo de rastero. Me cae muy bien Urso. Me cae muy bien. Si hubiese sabido cómo hacer el puzzle de la mina ya hubiese aumentado la vida. ¡FUCH! 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 Si le das al enemigo estaría bueno, ¿sabes? No lo hice con la otra puerta Y continuemos Uy, cinemática ¡Wow! ¡No, otro jefe! Dos jefes así he seguido ¡No, por favor! ¿Qué estás haciendo? Ah, parecía que te estabas divirtiendo mucho Así que te estaba animando Hay un hexápodo muy fuerte ¡Un modelo de hierro! ¡Nadie! En estos tiempos era raro ver perros de hierro en el agua Incluso en el área submarina se están protegidas La legión se ha hecho más fuerte Y con los años Lo derrotarás por mucho que sean Ahí hay algo Voy a romper No, no hay nada para allá Pero que no me corten el combo ¡Hijo de! ¡Me apudrense los dos! ¡Vayan a comer mierda! ¡Vayan a comer! ¡Vayan a comer! ¡Vayan a comer! Voy a conseguir las mascaras Y... Vale, quedamos Verga, pero cuánto me falta Una huevona Ahora tengo que ir buceando Hasta allá Vamos Vireña robot, me podéis mamar el huevo Lo voy a ignorar bastante Quiero ver una cosita Todavía hay habilidades que no es desbloqueado ¡Ay! ¡Y este! ¡Tiene un láser! Como que no me parece justo, ¿sabes? ¡Uf! ¡Casi lo toco! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Viste! ¡Yo sabía! Preparad Creo que... déjame ver la cosa Vamos a probar esto Ahí está Bueno, a ver Nosotra puerta de... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Toma porfudo! ¡Toma porfudo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Oye, estas porquerías no aguantan tanto Como para que me estén pegando tantas veces Me volví a metir por el camino que no es Me cago en la puta, chao Creo que si era necesario Tú otra vez Es el mismo Tú otra vez, esta vez tienes motivos para dejarme ir Esta vez tienes motivos para dejarme ir Dime Si me atacas ahora No habría tenido sentido que me hubieras dejado marchar la última vez Me da igual Me da igual que no tenga sentido Me levanto la serie todos los días y luego me voy a la estación de carga para obtener un cargo de 8 horas y recoger las baterías de 4 Empiezo mi jornada a las 8 horas y debo verificar y inspeccionar y monitorizar a los miles de soldados todos los días Deja ya la charla Para el peluido somos enemigos pero para los jefes de la legión solo somos peones que hacemos el trabajo sucio Patrullar y redactar informaciones consume mucha energía Debemos permanecer en nuestros puestos aún con poca energía O oxidados Cállate ya De acuerdo, aunque tengas que callarme Repetiré esto una vez más Peludiano, pareces alguien civilizado Por favor, deja que me marche dignamente No sé que tenga que ver Pero Pero No sé En serio No sé Bueno, aquí hay un punto de guardado Vamos a ir dejándolo por aquí Así que espero que les haya gustado Que el like y el favor de todos los siguen en las redes sociales Están en las redes de la descripción No olvides suscribirte a la campanita Y compartir este video con todos sus amigos Y nos vemos en el siguiente video Goodbye YoYo ¡Gracias!